¡Hola amiguitos! Bienvenidos a otro video ¿Cómo se hace? Fua, fua, fua Ahí va nuestro hito Fiume Como leen el titulo de aquí abajo Hoy vamos a hacer un vlog Un diácono ¿Cómo nos llamamos? Los hasta cuando putin Ok, les vamos a contar dos Uy, una aparentisima ¿Quieres que te da cuenta? Es de la inteligencia, mira Inteligencia 1, inteligencia nivel 1 Inteligencia suprema Ok, hoy día vamos Al nivel número 1 Hola Estoy grabando un video No se puede, está censurado Me bajan, me desmonotizan Ya, sí Hoy los animados Storytime Del día que Yo nací Sí Todo pasó En los años 1600 Pim, 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 pim Cuando el tirano mandó Tienen años Llegate tú porque eres nero Ok ¿Cómo es? Ay Las calles de Cartagena Las calles de Guayaquil Les vamos a contar amiguitos Ustedes no saben lo que pasa Ustedes no saben amiguitos El día martes Pasó un atentado De aquí en Ecuador Yo estoy contándoles Storytime, perdón Editor, bora eso Por favor Ok El día martes Pasó un atentado Tensadísimo De las atentaciones Se tomaron Así como la escuchan Querido amigo Se tomaron El canal Semiconos Wow Charly Pon música de suspenso Pa 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 Cuando Charly nos regañó Ok Cuando ustedes Ustedes no saben Pero ellos llegaron Así 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 Vamos a grabar ¿Cómo se llama? Una recreación Miren Espérenme A continuación Perdón pero Es de baja calidad Porque tiene cuatro Tensadís La recreación No Lo hicieron Si Más 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 Ah si pero Este José va Censurar esa parte Ok En edición Todo se edita Ok Ok Emiguitos Luego de Se llevaron De rehén A cinco personas Uno Eso era Caterba Se llevaron a cinco rehenes En esos cinco rehenes ¿Sabes tú quién estaba? Papá Noel Y Papá Noel nos dijo Se van a quedar sin pan Ni Noel Para Papá ¿Por qué les digo? Porque se fue el pan Y también se llevaron al Noel Por eso un Papá Noel ¿La rata? ¿Pan? Ok Chao amiguitos, eso fue todo